¡Hola! ¿Qué tal? Este año he preparado para todos ustedes una videotarjeta navideña. Sí, pero para celebrar no la Navidad normal. Queremos celebrar una Navidad antifascista. Así que feliz Navidad para todos, para todes, menos para los machistas y violadores y asesinos de mujeres y niños que no se merecen una sola noche de paz en sus vidas por toda la violencia que ejercen contra quienes son más vulnerables que ellos y por todos los derechos que les quieren quitar. Este año no habrá felices fiestas para los dueños de restaurantes de comida rápida que explotan y ponen en riesgo a sus trabajadores, a los que llaman cínicamente colaboradores, mientras el Estado cómplice, que tampoco se merece una feliz Navidad, mantiene a todos estos empresarios con todas las gollerías y aplasta a los que menos tienen. No habrá Navidad para empresarios que deciden deshacerse a fin de año de sus trabajadores porque no les salen los numeritos y dejan a familias enteras en la calle porque el libre mercado es así, no lo he inventado yo. Que tienen trabajando a gente con contratos basura y pueden deshacerse de ellos cuando quieran. Ni el saludo a todos esos individualistas y sostenedores del modelo que nos quita a todo. No les deseamos felices fiestas, sino que paguen por sus crímenes. A los maltratadores y asesinos de mujeres como Adriano Pozo, que violó e intentó matar a Arleth Contreras y sigue prófugo. O a César Guaripata, que ayer mató a su pareja Jessica Tejeda y a tres de sus hijos pequeños. Ni una noche de paz y amor nunca más para los asesinos machistas que matan a los hijos de sus parejas para castigar a esas mujeres con el dolor más profundo que puede existir. Ni panetón ni champán para los policías y jueces indolentes que no hacen su trabajo y exponen a las mujeres a nuevas agresiones y revictimizaciones. Nada para los polis y milicos que desaparecen gente, quitan ojos, atropellan, pegan fuerte y matan. Nada que celebrar con los medios cómplices de las patronales que publican artículos sobre lo bien que le van a las millonarias empresas de fast food al día siguiente de la muerte de dos pobres chicos empleados a los que dejaron morir. Nada que celebrar con los medios machistas que dicen el monstruo del Agustino que mató a su mujer y a sus hijos como si se tratara de una cosa de seres fantásticos de otros mundos cuando la realidad es que son hombres de carne y hueso que viven en la puerta de al lado. Nada que celebrar con los medios fachas que llaman a las fuerzas represivas, la mano dura y al autoritarismo para callar protestas sociales justas que ponen en riesgo sus propios intereses millonarios. Nada que celebrar contra todos esos racistas y racistas que toda la maldita vida cholean, insultan, denigran a gente que está a su lado, que son iguales a ellos. No será una feliz Navidad para los que han decidido que se van a cargar ese planeta, que quieren tapar la crisis del clima con un dedo, que son presidentes, que gobiernan países y que no les importa que se destruya el medio ambiente para enriquecerse sin buscar maneras renovables y sostenibles de gestionar esta crisis y seguir ningún día de felicidad para los xenófobos que acosan, persiguen, maltratan, estigmatizan, racializan, expulsan a migrantes, olvidando que somos también nosotras y nosotros, migrantes en otras partes del mundo. Nada de Blanca Navidad para los que quieren recortar derechos a las mujeres, los que defienden que el aborto esté penado y a los que fuerzan a niñitas violadas a ser madres. Todos ustedes pudranse. Y por supuesto, no podrán disfrutar de estas Navidades antifascistas, la corruptela de los fujimoris y los apristas y sus sagas familiares, educadas en la impunidad y el blindaje, ni ninguno de los cuellos blancos que nos han negado la justicia y se han enriquecido con el dinero público a base de mal, a base de mal, a base de impartir injusticia. Celebremos, eso sí, celebremos, con las y los que creen en la vida, los que no abusan de su poder, los que respetan, los que no roban, los que nos respetan, los que no roban lo poco que tenemos para compartir, los que no pegan, con ellos celebremos, con los que no violan ni matan, celebremos con las y los que cuidan a los demás, con la familia no impuesta, sino elegida, ampliada, que te quiere como eres. Celebremos con las y los solidarios, las que tienen y los que tienen empatía, las y los que aman y son radicalmente tiernos con los demás, que acompañan, que comprenden, que están ahí. Celebremos con las y los que luchan, que quieren cambiar esta sociedad injusta, que no se resignan, que desobedecen siempre. Feliz Navidad con ellas, ellos y ellas, antifascista. Feliz Navidad antifascista.